eso así con que seguimos señores cristian casablanca estuvo en esto en el radio show y comentó que el 99 por ciento de las mujeres que se hacen las nalgas no quieren trabajar como el conductor y presentador de televisión cristian casablanca aseguró este martes que el 99 por ciento de la mujer dominicana que se hacen la liposucción no quieren estudiar esto tras preguntarle sobre qué debe tener una mujer para atraerlo a lo que respondió que debe ser una mujer exótica debe tener un sex appeal que se vea única no solamente bonita porque hay muchas mujeres bonitas pero apagadas dijo el número loco puntualizó que tiene que tener una mujer que sea como un lamborghini del año que cuando llegue la gente de tres vueltas maroma el baetro que litia casablanca o ver el vídeo de uno de los vídeos tenemos que hay de las declaraciones de cristian casablanca en el programa esto no es radio del grupo de alofoque media vamos a ver el comentario de cristiano casablanca él decía esas mujeres se creen empresa o sea que ya yo tengo todo ya tiene que venir y dámelo hay mujeres hay mujeres que le han dado a un doctor 300 mil pesos y viven en casa alquilada ahí entonces no hay cerebro y andan a pie eso igual que usted compra un carro no he dicho que no mi pensar es el día que yo compro un carro debo tener donde guardarlo exacta y donde para que a lo que yo llegue y abre mi puerta y no tengo que estar ni que pagando nada tú entiendes entonces una mujer viene se hace los atributos no quiere dar un golpe ni de karate quiere vivir engañando al que le pagó eso también porque ese otra que si estuvieran con él solo no es nada pero viene con fulano fulano yo soy la más bacana la más tigra y ando haciendo y deshaciendo en la calle con más hombres el infeliz que está trabajando arriesgando su vida en una mesa allí vendiendo de todo en nueva york entonces usted viene aquí se agarra con fulano que un jevitillín se agarra con aquel fulano también entonces su dignidad queda por el suelo a jóvenes que se hacen su cirugía está bien que se la hagan porque eso no es nada usted pero ponga la cosa a pensar también por un salón vamos a emprender yo no me gustaba de que el emprendedurismo hay que emprender lo que mira estas mujeres verdad no todas y no el 99% porque ahí se pasó hay un cristian aza blanca pero él dice viviendo la movie en discoteca exactamente cuando te baila lleva donde viven los ibaritos el barrio y la gente que son gente seria deves como persona evolucionar una persona que tiene dinero sáquenle un provecho vaya a la guapa que se me la publicidad los sábados pues una carrera esa rápida administración de empresa para que le administre lo de para el contable para que le administre lo de que vayan infotec que da curso buenísimo claro claro curso técnico tiene la facilidad de que la lleven llévame todos los domingos a santiago que yo voy a estudiar por favor ya en dos años 30 y una profesión bien todos